Talla 7 en zapato estadounidense. El día de hoy, chicas, estuvimos pidiendo el nada más y nada menos que joints. Así que si quieres ver cómo me estuvieron llegando las cosas, quédate a ver este video y vamos a empezar. Hola, chicas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este canal. Esto es Neftali Oz y yo soy Neftali para todas aquellas nuevas, nuevos que van llegando, que no me conocen, pues les doy más que la bienvenida. Les voy a estar mostrando lo que pedí y lo que recibí en la tienda, nada más y nada menos que de joints. Así que quédense a ver el video para que ustedes vean las cosas que yo estuve pidiendo y cómo me estuvieron llegando. La verdad, chicos, ahora sí que les saqué las cosas, se las planché, porque luego me dicen que no les plancho las cosas y que se las enseño todas arrugadas. Así que me di a la tarea de abrir el paquetito y ver la calidad de las cosas y les voy a estar mostrando las cosas que estuve recibiendo y lo que yo esperaba y cómo es que me llegaron realmente las cosas. Antes de continuar con este video, te voy a invitar a que te suscribas aquí abajito en el canal, pícale al botoncito rojo. Es completamente gratis, no cuesta nada. Y muy importante, activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Vamos a empezar. Les voy a dejar cómo me estuvo llegando el paquetito. En mi cuenta de Instagram también les muestro así cositas, les comparto algunas otras cosas, así que si quieren ir a seguirme por allá, pues por allá las espero. Les voy a estar haciendo dos partes de este video. Aquí arribita les voy a estar dejando el link directo para los outfits con esta ropa, pero no quería que el video se hiciera muy largo y para no aburrirlos, preferí mejor como dividirlo en dos secciones. Así que aquí arribita les voy a estar dejando el link directo para el video de los outfits, para que vean ya los outfits armados. Y les voy a estar mostrando ahora sí lo que pedí. Lo primero que estuve pidiendo, chicas, fue esta de aquí, que es esta blusa. Y les voy a estar mostrando cómo es que me estuvo llegando. Creí que esta blusa me iba a llegar como tipo de tela chifón. Es esta blusa de aquí, chicas. No es tela chifón. Esta es como tela de seda. Miren, está como satinada la tela. La verdad que no trae nada de lo que yo me pueda quejar. No trae nada, ningún hilito ahí de más, ni nada. Es un body, es una blusa body para que no se te note. Y yo creí que esta tela iba a ser de esas telas que usa uno de fondo, que son muy transparentosas, pero vaya sorpresa que me llevé, chicas, que es una tela 100% de lycra. La parte de abajo. La verdad que de muy buena calidad. Y los botoncitos esos ni siquiera los he visto. Son así de estos botoncitos de plástico. Esta yo la estuve pidiendo en talla S. Es talla S en americano, es de 4 a 6 en talla americana. Abajito yo les voy a estar dejando el link de las cosas, por si a ustedes les gusta algo. Y también les voy a estar dejando un código de descuento, por si se animan a comprar, pues para que vayan. La verdad, chicas, a esta le pongo un 10 de 10 de lo que yo pensé que iba a llevar. La verdad que me dejó sorprendida la calidad de la blusa. Por otra parte, chicas, también estuve pidiendo lo que es este vestido de aquí. Les compartí en Instagram algunas de las tendencias de colores que van a estar en este 2020, 2020. Decidí pedir este color azul porque yo sé que le voy a sacar provecho. El color azul, supuestamente lo que yo estuve leyendo, es el color que va a predominar este año. Así que pues yo me les estoy adelantando. Pedí este vestido, así es como me estuvo llegando. Yo también creí que este vestido iba a ser como una tela estilo chifón, que iba a quedar como muy sueltecita, pero la tela del vestido es como una tela de licra, pero no es tan entallada. Es como una tela de licra, no de esa licra que queda tan entalladita, sino una licra que queda como sueltecita. Me gusta la verdad, chicas, y no viene nada, ningún detallito. Yo no le veo ningún detallito que diga yo me salió defectuoso o algo por el estilo. Así es como me estuvo llegando, chicas, este vestido. Recuerden que los outfits les voy a estar haciendo el otro video, que voy a dejar el link directo arriba y abajito en la cajita de descripción también. Y todos los códigos van a estar abajo, un código de descuento si a ti te gusta, algo de aquí, o si quieres darte la vuelta por la tienda y te gusta algo, pues aquí abajito les voy a estar dejando el código para que ustedes apliquen el descuento y los links directos a las prendas. Otra prenda que también estuve pidiendo, chicas, que es esta blusa de aquí. Es esta blusita, así es como me estuvo llegando, chicas. La verdad que la calidad de la tela es muy buena, no creo que esté transparente. Lo que sí es que yo creí que esta blusa iba a ser como que me la tenía que poner y nada más tenía los botones de decoración, pero resulta que viene abierta de atrás y esta blusa se pone, o sea, se abotona por atrás. Lo que no creí que fuera a ser así. Me gustó por el grabadito de las letras, se me hizo fresca, se me hizo bonita y pues así es como me estuvo llegando, chicas. Los botoncitos son como de plástico, no sé si los alcanzan a ver. Así es como me estuvo llegando. Toda la ropa le estuve pidiendo en talla S para que ustedes se den una idea de las tallas y así es como me llegó. Me gustó mucho la blusa, vamos a ver qué tal, cómo se me ve puesta. También, chicas, estuve pidiendo este vestido de aquí que se me hizo bonito, se me hizo casual. Ustedes saben el estilo de vida de mamá. Hay veces es muy complicado andar toda glam, así que pensé que esa sería la combinación perfecta para unos tenis, para algo como más casual. Aprovechando que ahorita está como fresquecito y puedo usar manga larga. Así es como me estuvo llegando el vestido, chicas. La verdad que me gustó mucho la tela esta también. Esta tela, chicas, es por dentro calientita. Es como esa tela felpadita. Tiene el detallito este de las mangas también. Todo lo tiene muy, muy bien hecho. No viene con ninguna costura que yo pueda decir. Me salió defectuoso. La verdad que me gustó mucho el vestido. También lo estuve pidiendo en talla S. Vamos a ver qué tal me queda este vestido. Acuérdense que arriba les voy a estar dejando el link directo para que vean cómo es que me estuvieron quedando estas prendas y a ver si me quedaron o si no me quedaron. También, chicas, estuve pidiendo esta falda que les voy a estar dejando aquí. Se me hizo muy bonita la falda. Estaba como indecisa de que si la falda me iba a llegar bien o no, las lentejuelas. Pero déjenme les enseño cómo me estuvo llegando, chicas. Decía en la descripción que era de elástico. Y así es como me llegó. La parte de atrás es una falda recta. Y esta la estuve pidiendo en talla S. Se me hizo muy bonita para una ocasión especial, para una ocasión más elegante. Así que, pues, así es como me estuvo llegando la falda, chicas. Y vamos a ver qué tal me queda. También, chicas, estuve pidiendo esta bolsita de aquí que la verdad se me hizo muy bonita. Creí que iba a llegar así como algo bien chiquito, pero la verdad que me encantó. De verdad, de verdad, chicas, no es por nada. Ustedes saben que siempre trato de ser bien honesta con ustedes. Y la verdad que la bolsa me llegó de muy buena calidad. No me puedo quejar. Viene este cierre, esto de aquí. Nada más es un lujo porque no tiene, o sea, no se abre. Nada más viene así de lujo. Se abre. Y lo que encuentro es estas cintitas de aquí. Que son el complemento de la bolsa. Para usarla como crossbody. Y la verdad, chicas, que me encantó. Me encantó mucho la bolsa de muy buena calidad. Todos los botoncitos también. Miren. Ya les estuve mostrando yo otro haul de joints donde las cosas me gustaron mucho. Y así es como me llegó la bolsa. ¿Qué opinan de las cosas? Déjenme saber aquí abajito en los comentarios sus opiniones y sus sugerencias. Si se animarían a comprar en esta tienda o no, chicas. Déjenme saber aquí abajito. Métanse, ahí abajito les dejo el link. Métanse a la página, naveguen, vean las cosas. Y díganme si se les hace que es una tienda confiable o no. Hasta ahorita las cosas que yo he pedido me han llegado bien. He tenido una buena experiencia. Y las tallas son las correctas. Porque anteriormente ustedes saben que yo estuve pidiendo una talla de más. Me di cuenta que esta tienda maneja las tallas correctas. Y esta vez estuve pidiendo mi talla. Y ya casi, chicas, terminando con este haul. Este es lo que pedí versus lo que recibí. También estuve pidiendo esta falda de aquí que les dejo. Que es una falda de mezclilla. Aquí es como me estuvo llegando la falda, chicas. Esta mezclilla no es de la típica mezclilla gruesa, gruesa. Es una mezclilla que trae mucho stretch. Y me gusta esto porque también horma en el cuerpo y no se ve como tan así de tabla. Así es como me estuvo llegando la falda, chicas. Les digo que vienen más larguitas de lo que yo espero. Esta falda la estuve pidiendo yo en talla S. 4 a 6 talla americana. Siempre me baso en las tallas americanas que vienen de referencia en las páginas. Y la verdad que se me hizo muy bonita la falda, chicas. Los botoncitos son así sencillitos. Y pues vamos a ver qué tal se nos ve esta falda, chicas. A ver si me queda. Por último, pero no menos importante, chicas. Estuve pidiendo unas zapatillas. Sí. Estas zapatillas de aquí que se me hicieron muy bonitas. Venían en esta bolsita, chicas. Y así es como me llegaron las zapatillas. Las estuve pidiendo de mi talla. Yo soy talla 4 de zapato mexicano. Talla 7, número americano. Y así es como me estuvieron llegando. La verdad que me gustaron mucho, mucho las zapatillas. Vienen así como de panillita, así. Y la verdad que me gustaron demasiado. Se me hicieron muy, muy bonitas, chicas. Espero y si me queden, chicas. Porque la verdad se me hicieron muy bonitas. Déjenme saber ustedes qué tal se les hacen estas zapatillas. Si les gustan o no. Si se las pondrían o no. Y bueno, chicas. Pues esto fue todo por hoy. Espero y les haya gustado este video. En verdad espero y hayan pasado un ratito agradable. Que les hayan gustado las cosas que les estuve mostrando. Déjenme saber aquí abajito cuál de estas cosas fue su favorita. Qué es lo que ustedes se atreverían a ponerse o no se atreverían a ponerse de las cosas que yo les estuve mostrando aquí. Y aquí arribita, chicas, les voy a estar dejando y aquí abajito también el link directo para que ustedes vayan y visiten el video. Les muestro algunas ideas de outfits. Y para que vean a ver si la ropa me estuvo quedando bien o si se me ve toda saggy. Así que pues las espero por allá también, chicas. Gracias por estar aquí. Gracias por ver este video. Que Dios las bendiga mucho. Y espero que nos sigamos viendo por acá. Un abrazo. Dios te bendiga. Bye, bye.